hola hola pescadores hoy va a empezar una serie nueva de los primeros pasos en la pesca desde cero para alguien que no sepa nada 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 de pesca entonces hoy estamos empezando acá acá como están viendo y el que un decir estamos acá en el supply que hoy no estará brindando el espacio para poder hacer esta grabación acá entonces vamos a entrar a la tienda y cuando uno va a empezar en el mundo de la pesca con cuando uno va a empezar en este mundo la pesca que llega a los suplanes por ejemplo que estamos acá y de toda esta cantidad de vara dice bueno y esto qué cosa es cuál la diferencia entre uno y otro que que vara es mejor si está esta ya que tiene un tipo de carrete o otra que es más delgada qué tipo de vara qué denominación cuando dice bueno y esto para qué me sirve por ejemplo que este tronco bar es esto qué cosa es porque tú diros es muy grande y todo pero tú no sabes para dónde es y tú te imaginas que eso es el pombote una cosa así más grande pero no tienen la funcionalidad por ejemplo te pueden encontrar este dice bueno y estaba ahora entonces que hago esto hay muchas opciones y bueno en el caso de los vence vence luz ambiente por acá hay muchas cosas que tuvo como está empezando la pesca pero los cada vez que otro tipo de pesca que sería artificial del señor que eso te lo estaré mostrando más adelante para que sepas tengas una idea de cuando vas a pescar ya que vamos a empezar desde cero hasta grado profesional estaremos haciendo estos vídeos entonces por ejemplo vas a empezar que si necesitas 100% un lugar donde vas a almacenar esos anzuelos as plomadas o los lures necesitas un sitio donde guardarlo donde va a empezar y con poco presupuesto por supuesto ya que evidentemente tú no sabes si esto a ti te va a funcionar o no o vas a ir un momento determinado o no entonces por lo tanto vienes acá y siempre en todas las tiendas hay una sección de cajas como están viendo está acá sabes que tienen diferentes medidas evidentemente diferentes precios por supuesto y te dan diferentes opciones ya que como esto que estás viendo acá que te da una cajita que está pequeña que puedes guardar diferentes plomadas y que al solito y demás y demás eso lo puedes aprovechar entonces ese tipo de cajita puedes comprarla o también puedes comprar como ésta por ejemplo que vamos a llevarla a la caja ahí estaremos llevando todo siempre a la caja para pagar y saber cuánto costaría eso aproximadamente cuesta unos 22 dólares que la ventaja que tiene estas cajas que son impermeables tienen la opción b después están guardando son estancos tienen la opción de que puede poner un candadito aquí por lo general en los eeuu no pasa eso de que tener que ponerle uno un candado pero sé que en otras partes del mundo si lo hacen por tema de seguridad entonces pero tiene lociones por ejemplo buscarte siempre que tenga la opción de un candado de seguridad para que no hayas o también si en la casa tienes niños que también es un tema porque ahí va a encontrarse anzuelo y cualquier cosa que puede el niño agarrar o tragarse o se puede pinchar entonces por eso es bien importante que pase eso entonces una cosa que tiene estado estas maletas como están viendo es que tienen diferentes opciones diferentes niveles que puede estar poniendo por ejemplo arriba le puede estar poniendo los lures le voy a poner lugar aquí abajo o también acá diferentes nalos también por guardar nalos y demás y siempre viene con estos paquetes y copolo generalmente viene con una bollita una cosa de esténlo por favor porque eso es bien importante todas estas cositas que aparecen bobería de esto te salva estos anzuelitos te sirven para coger en el mar coger mojarrita o especies pequeñas o tanto en agua dulce entonces también tienes por acá para el agua salada para el agua dulce para el agua dulce perdón esto estos tipos colitas que también las puedes pasar en agua salada por los colores que tienen da un movimiento de un color llamativo y lo puedes usar con las bollitas está también que tanto agua dulce vamos a hablar entonces ya tienes ya la cajita y se ok ya tengo la caja que voy a donde voy a guardar las cosas que vas a necesitar claro que va a necesitar los anzuelos por supuesto si no cómo los vas a coger entonces tienes acá tienes una variedad por ejemplo estos son los mustang recuérdense que este vídeo no solamente lo estoy haciendo para los eeuu porque acá en el sur de la florida ahora es mandatorio que no lo han esforzado todavía que utilizamos a los anzuelos circulares pero no los han esforzado esforzado que no quiere decir que no lo han obligado por lo tanto este vídeo un vídeo internacional por lo tanto te recomiendo que puede llevar los anzuelos circulares son bien buenos para fondo y también puede estar llevando este tipo de anzuelos para que son jay ho o anzuelos pata larga este señor de que pronto lo tendremos los vídeos el que inventó esta patente señor norteamericano fue que inventó estos anzuelos ya evidentemente todo mundo lo hace pues lo liberó un día lo tendré por el canal así que dios quiere y sea pronto este estos anzuelos pata larga te recomiendo que empieces por un solo número 2 y número 1 porque porque son suelos pequeños tú estás empezando en la pesca no pretendas que vas a coger el súper pez de que empezar con suelo pequeños ya que es lo que siempre te recomiendo empieza por cosas pequeñas le coge la de la mañana o el tanto a la hora de cogerlo y vas a ver que bajo de otra especie te puede estar llevando al suelo número como te diciendo anzuelos número 1 perdón anzuelos número 2 que te vas a poder llevar este anzuelos número 2 que lo va a poder estar llevando que sé que te va a servir entonces con esto y si quieres un anzuelo número 3 que lo puede estar llevando también porque si en caso que utilices pinfish utilice sardina utilices algún tipo de carnada viva a fondo lo puede estar utilizando entonces estamos ya acá ya tenemos la cajita acá y tenemos solo número 3 anzuelo número 2 de anzuelos circulares y tenemos unidos de anzuelos de pata larga o jay ho como se llama en los eeuu entonces por lo menos eso es para empezar las cantidades ya depende de ti pero por lo menos tienes una selección que sé que te va igual muchas veces te traen de vamos a revisar por acá por ejemplo estas medidas estas medidas ve que han solo de pata corta son jay ho pero son de pata corta también son muy buenos y se los recomiendo todos anzuelos número 2 que se lo puede estar llevando y vamos acá por acá arriba esto es tan solo mira es un poquito más grande ya tienes la opción de que tiene el pata corta pero está llevando que la otra variante que esté un poquito más grande que este siempre tiene al tener diferentes opciones amigos te está dando diferentes tienen los pata corta los pata larga y los anzuelos circulares que estos son el caso 1x en caso ya te repito estás empezando la pesca no pretendas que me ves a mí un vídeo con un super animal empieza de cero yo sé que te garantizo que vas a aprender que esa es la idea estás en un puente estás encuentra en el sur de la florida o te encuentras un puente donde haya corriente te recomiendo fuertemente que entonces lleves estos son los anzuelos dije que tiene un plomito y el anzuelo atrás se te lo recomiendo hay de diferentes pesos por ejemplo este es de un cuarto de onza que lo puede estar llevando acá hay un 316 por ejemplo ve la diferencia entonces debe llevar un paquetico de cada uno porque eso lo que va a hacer es que puedas estar viendo variantes sabes te llevas uno te llevas el otro sabes tiene aquí este un 316 y este un cuarto un poquito pesado para diferentes tipos de corrientes que hay te llevas eso ok ya me llevé eso ya tienes una idea de esos tipos de anzuelos entonces más adelante que te vas a llevar ahorita no más adelante la diferencia de lo que contaba estos son uno x como estás viendo lo que está hablando uno x que un anzuelo de a reinforce un poquito más fuerte que el otro anterior y tienes por acá los 3 x son los que utiliza todo sobre pesca para cuando va a los callos la florida ya que estos aproximadamente aguantan los 200 300 libras de peso son los que tú me sacando los tiburones grandes como digo literalmente tú sacas el cimiento del puente y eso no se va estos tipos son lo mejor de lo mejor que son lo que utiliza todo sobre pesca cuando está en el sur de la florida en los callos porque los animales son muy grandes pesan 200 300 libras y necesitas tener este tipo de anzuelos no es otro entonces pero ahorita no es la no es el momento entonces ya tienes ya los anzuelos y tienes la caja donde echarlo que te va a faltar evidentemente la vara y demás componentes lo estaremos hablando pero en otros vídeos pero ahorita mismo lo que estamos hablando es lo principal que tienes que tener en la caja es la caja los anzuelos y evidentemente la plomada que vas a utilizar para ese lugar entonces tienes por ejemplo como te están poniendo acá de una onza de tres cuartos de onzas de media onza de una once y media dos onzas tres onzas cuatro onzas y cinco onzas y demás y demás que te recomiendo yo mi criterio mi experiencia te llevas en dependencia de la cantidad de puede igual unos cuantos de 4 onzas porque estos son para los tiros largos o lugares que haya mucha corriente lo puede estar utilizando puede utilizar este de tres onzas que también te sirve en caso de que quieras tirar y no haya tanta corriente en el caso del dos onzas que se me cayó el caso de dos onzas que estás viendo por acá este son se te sirve para poder hacer con la vara que va a utilizar que no es una súper barra en sentido porque tú estás llevando de algo súper caro que va a ser un review muy pronto de una oferta que están haciendo entonces este este tipo de este tipo de plomo te va a servir para diferentes momentos de poder lanzar y demás y más lugares donde no haya mucha corriente por ejemplo como bahía onda donde han visto que he sacado muchas especies de los celos jack los otros plomos que son más livianos se lo pueden estar montando en dependencia por ejemplo en spanish árbol que tenemos esta medida por acá que son que son los tres cuartos de onzas que son bien buenos para spanish árbol o también tienen los de media onza que son bien 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 buenos que también yo uso allá en spanish árbol sabe por qué la corriente estamos buscando especies de fondo con los camarones y los demás y demás entonces recuerden que acá tenemos una representación sabe que mi recomendación que debe estar en esa maleta en esa maleta debe estar plomo de 4 onzas de 3 onzas de 2 1 y medio media y 3 cuartos a esa vez esa es la nomenclatura que estoy dando siempre las cantidades dependen de ti amigo pero siempre debe tener esas proporciones porque independencia de si estás en el sur de la florida y hay mucha corriente vas a necesitar ese tipo de plomo hasta veces hasta 5 y 6 onzas hay que usarlo por el tipo de corriente que hay cuando la corriente más suave va variando o si quieres hacer lances lejos como hago en bahía onda de necesitas entonces montar un 3 o un 4 para que caiga bien lejos y entonces puedas agarrar esos peces que tú quieres entonces ya si como principio tienes estos problemas las cantidades que tú necesites estos anzuelos siempre te lo recomiendo los jayhawks te lo recomiendo para que los lleves porque te dan diferentes opciones de peso con la corriente y le montan la carnada que después haré cómo se monta esto y demás y demás los anzuelos pata corta de la de los jayhawks o anzuelos de pata larga en este caso es la versión corta y los anzuelos circulares eso debe estar montado en tu caja es por eso fuertemente es que lo debo de tener acá ya después estaremos haciendo otro review de el siguiente paso ya que una vez que hayas comprado esta caja con los anzuelos y las plomadas evidentemente te hace falta una vara una vara que hace falta con un carrete que tiene un interés medidas específicas ese carrete y esa vara tiene que una relación y en nadie como está viendo en muchos lugares como acá en el que donde sí que te da la la versión de diferentes lugares de calidad esa tú dice baja del brain terminado con de o o o o o náylo un tejido o de fibra que y el otro que es el nylon o monofilamento hay diferentes opciones y tienen la máquina y se raúl pero cual yo pongo para único a poner para la otra a eso viene en el próximo vídeo que te voy a explicar qué tipo de línea tienes que poner independencia del lugar sí que voy a hablar del monofilamento no que hay hablar de fluorocarbono todas esas cosas te la aclaro en el próximo vídeo entonces acá que te llevaste hoy te llevaste la cajita te llevaste los anzuelos y te llevaste la plomada ya eso te quedó claro ya ese paso ya lo tenemos cubierto que te va a servir esto sí tanto para agua salada como para agua dulce pero en el agua dulce te lo va a hacer especificaciones de plomadas y anzuelos para ese lugar que eso viene en próximos vídeos así que nada arity cuánto tú crees que podría estar costando esto que tenemos por acá a grosso modo aquí tenemos 21 dólares por aquí a 22 dólares por la cajita cada uno de estos anzuelos valen alrededor de 3 dólares el paquete de anzuelos estamos hablando uno dos tres cuatro cinco seis seis paquetes de anzuelos y por tres 18 estamos hablando 18 bueno tenemos esto también que valen 2.99 también ok o sea 18 serían 24 estamos hablando 24 estamos hablando 22 a menos de 50 dólares se puede llevar esto que está aquí entonces ya evidentemente no decir raúl pero con sólo los plomos no pesco sí pero te dando una representación ya las cantidades depende al final la libra de plomo cuánto cuesta 399 399 entonces tú bueno ok recuérdense que esto por onza una libra cuántas otras 16 entonces ya sabes que tú dices bueno medio si me dio un plomo de una onza son 16 que me voy a llevar entendiste por cuánto balados entonces ve la diferencia porque estoy diciendo que por 10 pesos más estamos hablando de 50 por 60 dólares te puedes llevar la caja que la tiene guardada estos anzuelos que ya con esto te garantizo que vas a pescar y un poco y estos tipos de jaco y va un poco un poco más de plomo pero toda la representación que te doy para independencia de la medida entonces ya con eso tienes una medida que cuando vayas a pescar y estás empezando en este mundo la pesca ya con eso bueno que con 60 horas ya sé que puedo empezar a tener mi caja donde voy a guardar en mis elementos de pesca y los anzuelos y la plomada y ya después te diré en el próximo vídeo qué tipo de vara diferencias que hay tipo de carrete diferencias que hay los tipos de nylon diferencias que hay todo eso te lo estaré mostrando y te lo estaré explicando para que tú tengas una idea ya que estamos empezando desde cero hasta ahí a un grado profesional cuando vayas a pescar te quede todo claro y sepa por dónde va la cosa así que si te ha gustado el vídeo gracias gracias a determinar ayer aquí donde sí a listo y por mostrarnos o dejarnos permitir el espacio para poder grabar entonces vas a ver muchos vídeos que vienen camino desde cero como pescador hasta grado que tenga ya un grado mayor de conocimiento con suelos nylon preparaciones más complicadas que sé que te estarán sirviendo así que si te ha gustado el vídeo por favor dale like parte en las redes sociales y seguiré siendo tips recomendaciones y como ve sugerencias como esta de que estás empezando de cero y hasta el día que llegues aquí o llegues por allá que estás montado un kayak entonces te daré desde cero hasta que pueda estar montado un mini skiff montado en un kayak o montado en un bote que te gustaré de recomendaciones de bote y demás y demás eso es vamos a ir creciendo este esta serie va a llegar hasta ese punto hasta que llegue al tema de los botes así que nada mantente sintonizado